Escuchamos a nuestro otro Luis Fonsi y Boris, y viene a darlo todo para ser parte también de nuestras semifinales. Con ustedes, Luis Fonsi. Qué bonita estás, cada día más, tanto que decir, tanto que reír, para no llorar. Sé que puedo controlar mis pensamientos, pero no consigo callarme el sentimiento, que es libre como el viento. No pretendo que lo dejes solo por mi amor, no te digo que con él no te va a ir mejor. Solo pido que no ignores a tu corazón, es el único que siempre tiene la razón. He inventado mil razones para olvidarte, he luchado con mis ganas para no llamarte. Mi promesa siempre se va a ser un hombre fiel, mi promesa es respetar tu piel. Y no dejaré de amarte, aunque estés con él. He inventado mil razones para olvidarte, he luchado con mis ganas para no llamarte. Mi promesa siempre se va a ser un hombre fiel, mi promesa es respetar tu piel. Y no dejaré de amarte, aunque estés con él. Aunque estés con él. Aunque estés con él en la voz de Luis Fonsi sobre el escenario de Yo Soy, buscando un cupo en nuestra semifinal. Y quiero ser insistente en cuanto a la fecha de esa semifinal, porque son el miércoles, jueves y viernes. Ya saben que mañana lunes y martes hay debate, no hay Yo Soy, entonces miércoles, jueves y viernes nuestra final. Domingo y lunes la final completamente en vivo y en directo. Miriam Hernández, ¿qué te pareció Luis Fonsi? Luis Fonsi, buenas noches. Sumamente bien lograda lo que es la actuación, los gestos y todo eso. En voz has ido recuperando muchas cosas que te dijimos como tips y las tienes, ¿no es cierto? Solo me pasó que al principio de la canción, en la primera estrofa, se desdibujó un poquito el color de voz, ¿no? Entonces se nos fue Luis Fonsi, nos miramos así como, no es Luis Fonsi, ¿no? Salió una voz totalmente distinta a lo que haces, lo que acostumbras a hacer siempre. De repente a lo mejor partir con un in-ear puesto solamente para no... Ah, o tenías el volumen muy alto tú. Chequearlo siempre antes. Hay que cuidar esas cosas, ¿no? Buena presentación. Algunos detalles entonces según Miriam Hernández, pero de todas formas es una buena opinión para comenzar esta evaluación del jurado que continúa Cristian Riquelme. Así es, querida Milla. Jorge, has crecido mucho en este programa tú, actoralmente. La voz está, en el look está perfecto. Tu Fonsi físicamente, en el semblante y en la kinética que le da a tu personaje, se me aparece mucho. Te he visto mejores presentaciones más sentidas. Te he visto otras con carne, con sudor, con penetrado con la canción. Hoy día te sentí más tibio en esta, ¿ya? Espero que te lo tomes a bien. No te enojes, no salgas enojado de aquí. Jorge, querido. Eso. Pero está bien. Antonio Bodanovic. ¿Qué te pareció, Luis Fonsi? Hay dos versiones que tengo en este tema. La primera, que es Jorge, y la segunda, que es Luis. Eres Jorge en la primera parte con una voz comprimida. Porque la voz grave, raspada, relentada y con jadeos de Luis Fonsi, no aparecen los matices ni la intensidad. Pero cuando llegan los agudos, ahí como que calientas motor y entras en el verdadero Fonsi. Las transiciones son armónicas y correctas. Suelta la mandíbula, suelta tu voz. Tienes que trabajar eso. Suerte. A trabajar pequeños detalles entonces, Jorge, pero de todas maneras es una gran opinión de nuestro jurado para ti, querido Luis Fonsi. Ahora sí a tomar posición a un costado de nuestro escenario, porque es momento de darle entonces espacio a sus compañeros que compiten en este último truelo de la noche. Claro que sí, querido Jorge, por aquí. Eso, tome posición ahí a un costado del escenario, porque es el momento de nuestro Don Barry, que también quiere ser parte de la semifinal que comienza el día miércoles. Viene con todo.